Jeremy, empuja de ese lado, ¿sí? ¡Va! ¿Listos podemos? ¡Sí! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Eso le levanto! Estamos desarmando el Galaxy 68 y Richard quiere venderlo rápido, pero hay demasiado óxido. Estamos obligados a separar la carrocería del chasis. A Richard no le gustará, pero no queda otra. ¡Va! Cuidado. ¡Vamos! ¡Fuerza! Me encanta cuando algo sale bien. Me ha pasado de lo que pensaba. ¡Eso es! ¡Sí! Pensé que iba a ser un proyecto tipo familiar. Bajarlo un poco, ponerle llantas y pintarlo. Hay que hacer todo eso. ¿Por qué hicieron todo esto? Tu indicación fue no desmontarlo. Y no tocar el interior. Esto está unido por ocho tornillos. Pero los agujeros que descubrimos en las esquinas hay que repararlos. El techo está impecable. Casi no tiene óxido. Casi perfecto. Pero esas esquinas... No tanto. Mierda. Al separar la carrocería del chasis, estamos ahorrando tiempo porque ahora podemos trabajar cada uno en su parte. ¿Por qué sospecho que van a mandarlo a limpiarlo? No, 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 no. Tanto no. Solo repararlo que el plan sigue siendo el mismo. ¿Seguimos teniendo siete días? Sí, pero... ¿Habría abandonado el proyecto antes de llegar hasta aquí? Bueno, pero tienes que... Así va a ser más rápido, aunque no lo creas, de verdad. Creo que sí. Porque podemos hacer todo al mismo tiempo en lugar de tener que esperarnos. El mismo resultado en el mismo tiempo. Mejor resultado. Claro, en realidad mucho mejor. Diablos, viejo. Parece peor de lo que... De veras, parece. Este plan es el mejor. Una de nuestras tareas más difíciles es hacer que Richard entienda que esta porquería que compró se mantuvo armada gracias a la pintura. Si entiende, si es que no tomó mucha cerveza. Nos deja hacer lo que nos parece mejor. Espero que lo mejor lleve menos de siete días. Vuelve y vas a ver que este infierno cambió. No voy a darles más tiempo. No, pero te vas a sorprender, verás. Y así vas a ganar más plata. Atentos. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora es... Ustedes se van a ocupar de la carrocería y Johnny... Sí, vamos a desarmar en chasis. ¿Y tú qué haces? Yo no voy. Yo no voy a... No, no, no. ¿Qué pasa, que da? Algo está pasando ahí. Tenemos que acelerar a fondo en el proyecto del Galaxy 68. Ahora que el auto está desarmado, Johnny y Jason van a preparar el chasis para lijar y pintar. Y Jeremy y yo vamos a reparar la carrocería y varias cosas más. Primero, los agujeros grandes. Este auto vino de Minnesota y echan sal en las carreteras para quitar la nieve. Al andar por esas carreteras, la sal se acumula en algunas partes de las esquinas y los huecos de las ruedas y empieza a corroer el metal. Y si te fijas, está podrido en esos lugares delante y detrás de las ruedas. Siempre hay que eliminar todo el óxido. Cortamos la parte oxidada, ponemos metal nuevo, soldamos y pulimos hasta que quede completamente liso. Este lado no parecía estar tan mal como el otro, pero al final tuve que trabajar mucho aquí también. Y el tiempo, ya sabes, se acaba y queda mucho que hacer. Ahora que desarmamos el chasis, tenemos que mandarlo a limpiar junto con el tren trasero. Muy bien. Y tiene que ser rápido. Hay que mandarlo ya y tiene que volver pintado pasado mañana. Y es un trabajo enorme. ¿Qué otras cosas hay que mandar? Nada. Todo lo demás se cambia. ¿Por qué me atasco con esta basura? Estoy tratando de eliminar mugre, óxido, escamas de pintura, corrosión. Aquí hay mucho por hacer. Josh. Sí. ¿Qué le hiciste a esto? Oh, creo que lo arruiné. A alguien le iba a tocar. Me salvé. Un desastre. Fue terrible. Supongo que estoy muy sucio, ¿no? Pareces un minero. Sí. Tenía mugre en cada hueco. No necesito saber eso. Me voy a echar en el piso. Ah, cuando me duche. Él dibujó un ángel en el piso. Ah, sí. Listo. Iré a bañarme. ¡Cuidado! ¿Te parece bien ahí? Sí. Pero lo quieres lo más cerca posible del rincón. Ahí puede ser. Veo que saben. Bueno, al final tuvimos la aprobación de Richard. Muy bien, vamos a dejar otra chatarra en este depósito. Sí, encaja. Bien. Luce igual, pero distinto. Terminamos de pintar el Galaxy en el plazo absurdo que nos dio Richard. Y pese a que saltamos un lijado, quedó muy bien. Ahora quedan solo cuatro días y necesitamos el ok de Richard para terminar de construir y armar esto. ¡Uh! Cuando, cuando nos das siete días para hacer todo un auto, se los dimos rápido. ¿Qué no te gusta? Parece una cáscara de naranja. Aquí ni siquiera ves el reflejo. Mira. Es la primera pintura que no me gusta. Trabajaron bien, pero no con el nivel de gas monkey. Hagan esto. Métanlo ahí otra vez. Desármenlo. Hagan lo que sea. Solucionenlo. Trabajen toda la noche si hace falta. Que quede bien. Y no les voy a dar más tiempo. Mejor que empiecen. Es un buen ejemplo de cuando tratas de hacer algo rápido. ¿Qué pasó? No le gusta la pintura. Sí. Ok, empujemos. Vamos. Les di muy poco tiempo. La carrocería les quitó demasiado tiempo a los pintores. Y ahora hay que pagar los errores. Y eso molesta. Sé que no les gusta. Que me va a costar más plata. Pero es mejor que el resultado sea bueno. Qué desastre. Me enferma. Sí. Eso lo resume.